Música Esa unidad deportiva pues fue donada por Fidel Herrera Beltrán cuando nuestro gobernador en aquella época vino a nuestra congregación y se presentó en la escuela Francisco Javier Ascoitia él nos donó esa área que era pues en ese tiempo yo creo que era ejido y este por medio de exactamente y pues bueno él le pidió en ese tiempo a la señorita que estaba este patrimonio del estado que no recuerdo yo bien el nombre le pidió que checara esa área si era factible, si realmente se podía ocupar para hacer el deporte la congregación después dio positivo que si se podía ocupar para hacer deporte y la misma congregación fue la que fue a limpiar los montes lo convirtió en un área para el deporte un área para el deporte que la congregación no tiene en donde hacer deporte y posteriormente se pasaron los años y se ocupó para eso únicamente para... Pero no le dieron ni documentación, ni escritura, ni... No, en ese tiempo pues bueno aquí tu servidor ahorita pues está como agente municipal pues no me correspondió en aquellas bellas épocas entonces lo que sí desconozco es que no se hizo una escritura ya sea a nombre de la congregación la cual no sé si se llevó a cabo o no pero ahorita resulta que ya hay un propietario que son ahorita los de la CEMIC y la comunidad se pregunta es una unidad para hacer deporte algo sano, bonito para la juventud la única área que tenemos en nuestra congregación ¿a dónde se va a ir toda esa gente que hace deporte? que afecta tanto mucha gente que viene de Estanzuela Ojo de Agua, Reserva de la misma zona Jalapa 2000 Pacho, Latinaja viene mucha gente a hacer deporte y que mucha gente también lo ocupa a las mañanas para correr y hacer ejercicio ¿dónde se encuentra ubicada este ejercicio? se encuentra ubicada en un camino que se llama Camino Ojo de Agua abajito del Telebachirato nosotros lo conocemos como El Caño en su momento aquí es el señor Carlos es el que llevaba el deporte hace un aproximado de 6, 7 años atrás incluso al torneo le puso fidelidad ¿por qué? porque lo había donado pues en aquella época fue fidel ahora hoy en día lo que la comunidad reclama es a dónde se va a ir a hacer deporte hoy en día la gente que va a ir a hacer deporte donde se va a ir a hacer deporte